Compañera, ¿estás hablando? No sé si te escucha nada. No, compañera, no estoy hablando. Es que el profesor no está en la sala, entonces aún no voy a empezar la exposición. Ah, ya. Buenas, profe. ¿El profesor volvió? Se volvió a ir. Está ahí, pero como que no sé, no tiene el sonido audio. ¿Me escuchas, por favor? Sí, profe, ahí lo escucho. Y ahora sí, ya, dale. ¿Listo? Listo. Vamos a comenzar, entonces. El profesor que me corresponde se llama Gordon Alporto. Fue un psicólogo estadounidense que nació el 11 de noviembre de 1877 en Montezuma, Indiana, Estados Unidos. Y murió el 9 de octubre de 1967 en Cambridge, Estados Unidos. Fue el menor de cuatro hermanos. Su padre era un médico. El papá de él tenía casi que el hospital en su casa, entonces él creció rodeado de gente con enfermedades y, en fin, en su niñez. Su madre era una profesora y también era un joven muy estudioso. Su vida no tuvo como acontecimientos así como significativos, fuertes. No, tuvo una vida bastante tranquila. En 1915 se graduó en segundo lugar en su clase en el Instituto Glenvich a la edad de 18 años y consiguió una beca que le permitió acceder a la Universidad de Harvard, donde se graduó de filósofo y economista. Más adelante viajó a Robert College en Estambul, Turquía, donde enseñó economía y filosofía durante un año, antes de regresar a Harvard para seguir su doctorado en psicología en 1920. Y partió clases de la Universidad de Harvard desde 1930 hasta 1967, moviéndose famoso por su teoría de la personalidad, la cual se enfoca sobre el adulto en sí mismo, más que en la niñez o la experiencia y emociones infantiles. Ahora vamos a hablar de la teoría de la personalidad de él y vamos a comenzar con los rasgos de personalidad. Uno normalmente no se encuentra en internet como solamente los tres últimos, cardinales, centrales y secundarios. Pero en la guía que el profesor me pidió que leyera aparecían también los rasgos comunes. Entonces, pues ahí los nombro por sí algo. Entonces, los rasgos de la personalidad. Estos rasgos están influenciados por nuestras experiencias en la infancia, nuestro entorno actual y la interacción entre ambos. Se clasifican en los rasgos comunes, cardinales, centrales y secundarios. Los rasgos comunes, existen rasgos comunes o disposiciones, unas que son parte de una cultura y que cualquiera reconocería y nombraría. En nuestra cultura diferenciaríamos con frecuencia a los introvertidos de los extrovertidos y entre los liberales de los conservadores. Y todos sabemos burdamente a qué nos referimos. Con eso se refieren a son rasgos, como se llaman, comunes. Que digamos, si nos devolviéramos a una época como la Edad Media, no sabrían qué es un liberal o un conservador. Entonces, son rasgos comunes que nosotros entendemos por la cultura. Los rasgos cardinales. Estos son los rasgos que predominan en toda la vida de un individuo, a menudo hasta el punto que la persona se reconoce específicamente en base a este rasgo. Las personas a menudo se vuelven tan conocidas por estos rasgos como por sus nombres y son a menudo sinónimos de estas cualidades. Estos son los rasgos que denominan o moldean el comportamiento de una persona. Alport también sugirió que los rasgos cardinales son raros y tienden a desarrollarse tarde en la vida. Algunos ejemplos pueden ser Narcisista, Don Juan y otros igual de específicos. Digamos, entre los rasgos cardinales podríamos tener como la honestidad de... Dije, me olvido el nombre de este presidente. Abraham Lincoln. Ese, Abraham Lincoln, como el heroísmo de Juana de Arco. Ah, sí. O sea, son rasgos muy, muy, muy fuertes que llegan ya a definirlos a ellos y a ser reconocidos por ese rasgo. Los rasgos centrales. ¿Señor? ¿Estaría Hitler ahí con esos rasgos cardinales? Claro, claro, claro que sí. Estaría de cierto. Los rasgos cardinales, lo que pasa es que lo menciono porque, si quiere, devuélvete la anterior, por favor. Lo que pasa es que tú mencionas a los rasgos cardinales y mencionas a dos personajes que tienen rasgos cardinales, digamos así como muy humanos, ¿no? Como muy dados a ser... como si fuese algo muy positivo. Pero resulta que en los rasgos cardinales también están los personajes que han hecho tanto daño, ¿no? Es un rasgo cardinal. El rasgo cardinal no es solamente para los favorables, sino también que se hace presente en estos rasgos cardinales en personajes como, les estoy mencionando, como Adolfo Hitler, Pablo Escobar, por ejemplo. ¿Josnino? ¿Josnino? Exactamente, donde son personas que se identifican por eso. Y entonces, ¿no? ¿Qué opinión?